Lo importante es juntar dos pintores y con una idea que es ayudar a la Casa de la Caridad que está haciendo una labor maravillosa, dando de comer todos los días a 500 personas, dándole de cenar a 500 personas, acogiendo unas personas que no tienen donde dormir, van allí a dormir, niños que están absolutamente desintegrados, tienen una guardería. Las primeras pinceladas van indicándonos el camino a las grandes pinceladas y a la obra más o menos terminada. Va a ser una sorpresa, pero bueno, realmente creo que lo más importante de esta happening, no performance, mejor dicho, como dirían los americanos, es el hecho mismo de hacer una obra delante de la gente que no está acostumbrado a ver, que están acostumbrados a ver en una exposición un cuadro terminado, pero no han visto la evolución, el proceso de una obra. Gracias. Gracias. Gracias.